¿Sabe de lo que está hablando? ¿Qué clase de peleador soy? No soy más el hijo de Julio César Chávez, ¿sabas a dar cuenta? Soy el nuevo Julio César Chávez. Yo voy a bloquear para caer en la boca. Aquí está, señoras y señores. 50 ganas, 2 ganas. 32 ganas. El campeón de WBC, del campeón del mundo de Julio César Chávez Jr. El campeón de WBC, del campeón del mundo de Julio César Chávez. Todo lo que quiero en este deporte es super motivación. Tengo hambre de triunfo y hasta que no me retire la tendencia, es lo que puede suceder. Cualquier rival es difícil. Siempre tengo que perder, ¿no? Pero nunca me enfoco en perder. Nunca en mi mente existe la derroca. Siempre me preparo para ganarme mentalizando a me. Y vuelvo a preparar 100% porque sé lo que tiene. El campeón del 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 campe El orgullo de Guadalajara, Jalisco, México, Saúl Canelo, Aguárez. ¡Viva México! ¡Viva Canelo! ¡Viva Guadalajara, Jalisco! ¡El Canelo! ¡Viva Canelo! ¡Chávez! 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 Chávez, 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 Chávez And now the face-off, Canelo Chávez Jr. Vamos Chávez Chávez, Chávez, Chávez Chávez Chávez